Para escuchar la palabra de Dios vamos a dejar al pastor Para que el del tiempo, el siervo que trae la palabra Esa noche, yo quiero pedir Que bueno es Dios, aleluya Así con esa comunión mi amado hermano, aleluya Estamos en esta noche, gloria a Jesús Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude Que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente Mi amado hermano, para poder recibir, escuchar la palabra del Señor Oramos en esta noche, madre en el nombre de Jesús Te adoramos Señor, te bendecimos de una manera muy especial Señor Te damos gracias por la oportunidad que nos da Señor De poder adorarle Señor, ha llegado el momento De poder escuchar tu palabra Señor en esta noche, Dios amado, aleluya Atamos tu espíritu que se mueva a través de los aires Señor Padre mío, declaramos tu poder Señor, glorificándose en nuestra vida Señor En esta noche, Dios amado Que podamos estar unidos Señor, en un solo pensamiento En una sola mente Señor, para poder escuchar tu palabra Señor Háblenos, hemos llegado esta noche a este lugar, aleluya Padre, porque necesitamos que usted nos hable Señor Una palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu Señor Padre mío, Dios eterno, que valoremos esta palabra Señor, aleluya Que la tesoremos en nuestro corazón, Dios eterno Que usted haga la obra en nuestros corazones, que nos cambie, que nos transforme Señor Cada día Padre, y que podamos poner por obra Señor en esta noche Tu palabra Señor, presentamos al Pastor Cándido Rodas en sus manos Señor Que usted lo use con poder y gloria Señor, aleluya Padre Dios eterno, que usted Señor, pueda poniendo esa libertad en su corazón, en sus labios Señor Que hable con denuedo Señor, con poder, con autoridad Señor En esta noche Dios mío, aleluya Padre Y declaramos Señor, este lugar Dios eterno Cubierto por los ángeles Señor, aleluya Padre Para que su palabra Señor, haga la obra Señor Conforme al propósito, ha sido enviada Señor Ayúdenos a ser humildes, para poder recibir su palabra Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y amén Ese fuerte aplauso para el Señor Y así estaremos dejando el tiempo, gloria al Señor Con el Pastor Cándido Rodas en esta noche Gloria al Señor Así que vamos a recibir la palabra del Señor Gloria a nuestro Dios Gloria a Dios, aleluya Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dios les bendiga queridos hermanos, iglesia, el Señor Estamos en victoria, verdad Aleluya Dios bendiga al Pastor González y su familia Dios les bendiga a la iglesia A los hermanos que vienen de Virginia, estaba escuchando A otros hermanos vienen de Nueva York A otros hermanos de North Carolina Todos somos una familia en Cristo Amén Así que, que bueno tenerles por acá Que bueno que hayan venido a gozarse Con nosotros Verdad, somos la iglesia también que Que está ubicada aquí en West Palm Beach Estamos por la 45 Iglesia de la Costa de Santorcha Encendida La cual pastoreamos Con la ayuda del Señor Vienen con nosotros unos hermanos, verdad También Y al parecer no los vi Cuando el Pastor hizo la presentación Pero eso no importa Dios ya conoce Los que pudieron llegar Dios los bendiga Amén Así pues también Por ahí atrás Tengo a mi esposa Los que sabían que Hace algunos años Este Yo andaba predicando Y andaba Esperando que el Señor Me diera una esposa Ahora pues me acompaña Hasta allí Y Voy a pedirle que se ponga de pie Amén Gloria a Jesús Bueno vamos a aprovechar bien el tiempo Amén ¿Cuántos saben que el tiempo hay que aprovecharlo? Gloria a Jesús Vamos a compartir la palabra del Señor Amén Yo sé que Dios ha estado Ministrando cada momento de su vida En este lugar Yo sé que Dios ha estado Ministrando cada momento de su vida Amén Y desde que yo llegué a este lugar Me pude conectar en el Espíritu Con este varón Porque Él decía Al poderoso Que impactó mi vida Porque en el día de hoy Estuve pensando acerca De todas esas cosas Y cuando llego Me doy cuenta Que también Él está en el mismo sentir Eso quiere decir Que el Espíritu de Dios Está aquí Amén Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios Está en este lugar Amén Aleluya Busquen su Biblia Vamos a meditar Un mensaje De la palabra del Señor Busquen su Biblia En el Evangelio de San Marcos San Marcos Gloria a Cristo Jesús San Marcos Capítulo El último capítulo De San Marcos Aleluya Aleluya Hay victoria en Cristo Amén Amén Son nueve años Que este lugar está abierto Yo como siempre le digo A los pastores Hay que seguir predicando Amén A veces la gente va La gente viene La gente quiere La gente no quiere La gente A veces te abraza A veces te odia A veces te aborrece Pero donde hay cosas He aprendido yo Somos siervos De Jesucristo Amén Cristo vive Y entonces La Biblia dice Que Noé Predicó 120 años Y los únicos Que se salvaron Con él Fue su familia Alaben Vamos a leer el capítulo 16 De San Marcos San Marcos capítulo 16 En su versículo 14 Son las palabras Últimas de Jesús Gloria a Cristo Aleluya Si hay amigos De nuestro medio Les saludamos Les decimos que Cristo Les ama Aleluya Leemos la poderosa Palabra del Señor Para la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La palabra de Dios Dice Amén Finalmente Se apareció A los 11 Mismos Estando ellos Sentados A la mesa Y les reprochó Su incredulidad Y dureza De corazón Porque no habían Creído A los que Le habían visto Resucitado Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condenado Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán Amén Gloria a Dios Aleluya Le damos palabra de oración Padre que estás en los cielos Muchas gracias Dios mío Muchas gracias Padre Santo Porque nos hemos gozado Señor En alabanza Hemos invocado Tu nombre Hemos exaltado Tu nombre Señor Sobre todas las cosas Dios mío Tu nombre Sea exaltado En nuestro corazón Tendremos el cuidado De darte la honra La gloria de vida Padre Santo Glorificate a través De tu palabra Señor no queremos Oír palabra de hombre Sino palabra tuya Señor amado Háblala A nuestro corazón Háblala nuestra vida Espíritu Santo Ministra Todo nuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Que cada órgano De nuestro ser Pueda entender El mensaje De tu palabra Que todo sentido De nuestro cuerpo Pueda entender Y pueda persuadirse Señor en el nombre De Jesús Atamos y reprendemos Todo espíritu Inmundo Todo demonio Toda obra De las tinieblas Toda potestad De las tinieblas En el nombre De Cristo Jesús Lo sujetamos Lo atamos Lo echamos fuera Por el poder De la palabra Señor en tu nombre Somos vencedores En tu nombre Hay poder En tu nombre Hay victoria En tu nombre Señor Esto está abierto En tu nombre Señor Seguiremos predicando En tu nombre Señor Somos más que vencedores Hay poder En tu nombre Gracias Cordero Santo Bendice a mis hermanos Que no regresen vacío Que lleven Dios mío En su corazón Esta palabra En el nombre de Jesús Te alabamos Y te bendecimos Padre amado La gloria Y la honra Sea para ti Desde ahora Y para siempre Señor En nuestro corazón Hay Padre Santo Gozo Hay alegría Hay Dios mío Una satisfacción Totalmente De poder entender Que tú nos has Limpiado Que tú nos has salvado Y que en tus manos Estamos guardados Gracias Señor Jesús Por el poder De tu palabra Limpia este lugar En la mente En el corazón Toda mente enferma Toda mente dañada Todo pensamiento negativo En el nombre de Jesús Lo atamos Lo atamos Declaramos vida Declaramos libertad Declaramos poder En el nombre de Jesús Amén Aleluya Hay poder en Cristo Amén La gloria Es del Señor Puede ocupar su asiento Ocupe su lugar Glorificando al Señor Porque siempre Le voy a decir que Este es el tiempo Más Lindo Donde usted está Sentadito Meditando en la palabra Y usted abra Su entendimiento Y empieza a llenarse Porque esta es su comida Esto es la comida suya Esto es lo que le llena Esto es lo que le hace A usted crecer Esto es lo que a usted Le enseña cada día Cómo caminar En este mundo Vamos a meditar Acerca del tema La iglesia Con poder Amén Acuérdense que en este tiempo Hermanos amados Hay tantas cosas Que están Llegando a la iglesia Y algunas cosas Son reales Y algunas cosas Son fantasías Pero una cosa Es bien Importante Que nosotros Notemos De que la iglesia Que tiene el poder De Dios Sabe cómo Sobrevivir En estos tiempos Amén Sabe cómo Resistir En estos tiempos Amén Aleluya Por esa misma razón Cuando yo Meditaba En esta palabra Yo me ponía A pensar Y yo decía En verdad La iglesia De Cristo No nació En Roma La iglesia De Cristo No nació En el Vaticano La iglesia De Cristo Hermanos Se formó De un grupo De hombres Que estuvieron Dispuestos A obedecer Su palabra Se formó Hermanos De un grupo De hombres Que decidieron Entregar Este mensaje Cueste lo que cueste Y pase lo que pase Amén Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Y llegamos Entonces A donde Cristo Después de haber Sido Resucitado Se le aparece A los once Dice la palabra Y le reprochó Su incredulidad Le reprochó El haber Dudado De su resurrección ¿Cuánto sabe Que él está vivo? Amén ¿Usted sabe Que él está vivo? ¿Usted sabe Que él está vivo? Amén Aleluya Dice que aquellas mujeres Fueron de mañana A perfumar el cuerpo Ellas iban a ver al muerto Ellas iban a ver al muerto Pero cuando llegaron Se dieron la sorpresa Que él no estaba En la tumba Él había resucitado Por eso le vengo A decir a usted Yo no sé a quien usted Vino a adorar Si al vivo O al muerto Usted vino a adorar Al vivo ¿Verdad? Usted vino a adorar Al que está vivo Usted vino a adorar Al que se levantó De la tumba Usted vino a adorar A aquel que le dijo Muerte Momento Yo no he cometido Pecado Yo me he de levantar Porque el pecado No está en mí Usted vino a adorar Al que está vivo ¿Qué le dijeron A las mujeres? ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que está vivo? Muchos van a la casa de Dios Y van como si fueran A adorar a un muerto Muchos oran a Dios Y oran como si le hablaran A un muerto El muerto no te oye Pero el que está vivo Está con nosotros El Cristo de la gloria Está vivo Está vivo Está vivo Él te escucha Él te ve Él te toca Él te ministra Él te sana Él tiene poder ¿Y por qué tiene poder, pastor? Me va a decir ¿Por qué tiene poder? Porque se levantó De la tumba Porque la tumba Está vacía Porque Él está A la diestra del Padre Y la palabra de Dios Dice que Él intercede Por nosotros Amén Aleluya ¿Por qué tiene poder? Déjeme decirle Usted sale con poder En el nombre de Jesús Usted se va con poder En el nombre de Jesús Porque a lo mejor No había leído Porque a lo mejor No había entendido Pero la palabra de Dios Dice en este pasaje Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A todas criaturas El que creyera y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Hechos capítulo 1 Verso 8 Dice Pero recibiréis poder Aleluya Señor Pero recibiréis poder ¿Cuándo? Cuando haya venido Sobre vosotros El poder del Espíritu Santo Y seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Bendito Dios Para siempre ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder hermano Hay poder hermano Aleluya ¿Sabe por qué A mí no me han podido Tapar la boca? Porque en Cristo Jesús Hay poder Porque en Cristo Jesús Hay poder Porque en Cristo Jesús Hay poder Y en Cristo Tenemos victoria En Cristo Tenemos victoria La palabra de Dios Dice Váganos Amados Hay tres áreas En la vida cristiana De las cuales Debemos velar Y debemos estar seguros Hay tres áreas En la vida Y de estas tres áreas Les quiero hablar Poder Que hemos recibido Del Señor Aleluya No están aquí Se están durmiendo ya Hay tres áreas En la vida Donde nosotros Vemos por la escritura Que la iglesia Tiene poder Número uno Poder para predicar La palabra de Dios ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen Que la palabra de Dios Alcanza Al más vil pecador? ¿Cuántos saben Que la palabra de Dios Cambia? ¿Cuántos saben Que la palabra de Dios Transforma? ¿Cuántos saben Hermanos Que tenemos poder Y autoridad Para enseñar al mundo Lo que Dios Hizo por nuestra vida? Dios bendiga Los hermanos Al negocio sucio Acudimos a muchas cosas El mundo nos despreció Nos trató mal Nos hundió Nos puso de cabeza Nos puso un precio Nos querían quitar la vida Pero ¿saben qué? Todavía hay poder En Cristo Todavía Ese poder Con los formadores Llegó a mi vida Me alcanzó Me trajo Estoy aquí con ustedes Para decirles Que en Cristo Jesús Hay poder Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Yo alabo a Dios Porque hubo Hubo alguien Que un día Me habló de la palabra Y cuando yo era Cuando yo era terco Me fumaba marihuana Cuando yo era terco Me metía tantas cosas Y tanta droga Y tanto alcohol Cuando yo parecía un animal Por las calles Oiga Alguien tuvo misericordia Me alcanzó Y hoy soy pastor No por la boca de la gente Sino para la gloria de Dios Sino porque Él quiso Sino porque De los vil Y despreciado Nos escogió Dios Por eso aquí dice la palabra Y por todo el mundo Y predicado Y predicado el evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo ¿Qué sigue diciendo? Mas el que no creyera Será condenado Quiere decir que todo está claro Todo está establecido Ya no hay que señalar Ya no hay que condenar La misma palabra Se encarga de eso Solo hay que predicarla Solo hay que darla Solo hay que entregarla Como debe ser Poder para predicar Poder para predicar Al pecador hay que decirle Hermano Que se tiene que arrepentir Al pecador no hay que decirle Mire Usted sabe que hay que Hay que decirle la verdad Hermano A veces dicen Pero con ética Claro que sí Con respeto y todo Pero con la verdad clara ¿Cuántos alaban a Dios todavía? No le estés sobando Nada más y diciendo No, de aquí a 10 años Dios te va a cambiar No, no, no Hay que decirle Que de aquí a mañana Puede aparecer Cristo Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Hay poder para predicar Esa palabra Esa palabra que cambia Esta palabra Transforma hogares Transforma vidas Transforma hermano Hasta lo que yo sé Que hasta los homosexuales Han dejado de ser homosexuales Por el poder de esta palabra La iglesia fue fundada en victoria La iglesia no se esconde Detrás de una sotana La iglesia está detrás De Cristo Jesús Amén La palabra de Dios dice En San Mateo capítulo 16 Que un día Jesús iba Delante de sus discípulos Y aquellos Iban en la misma conversación Detrás de él Y en una de esas Jesús se detiene Y les pregunta a ellos Oigan ustedes ¿Quién dice la gente ¿Quién dice la gente que soy yo? Y aquellos empezaron a dudar Y a pensar mil cosas Porque se les ocurrió tantas cosas Y uno dijo Ah la gente está diciendo Que tú eres Elías La gente está diciendo Que tú eres Uno de los profetas Ok Eso es lo que la gente dice Esos son rumores Esos son cuentos Eso es lo que la gente piensa Y es lo que la gente ha escuchado Pero ¿Quién dice? ¿Quién dicen ustedes Que yo soy? Hermano no había gente Que tuviera autoridad Porque todos habían escuchado rumores Mas no habían prestado atención A lo que Jesús les enseñaba Y entonces Alabado Dios para siempre Porque vino Pedro De en medio de aquellos Y le salió al frente Y le dijo Maestro Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que tú eres El Cristo El hijo del Dios viviente Pedro no tenía un cuento Nada más Pedro no tenía Un libro de historia Nada más Pedro no se lo había contado El vecino La vecina Pedro estaba enterado Por orden del cielo Que lo que estaba ahí Delante de él Era el Cristo Que había de venir Y cuando Pedro Dice eso Jesús le dice Bienaventurado Simón Pedro Porque no te lo reveló El Facebook No te lo reveló La internet No te lo reveló El pastor No te lo reveló El cura Te lo reveló Mi padre Que está en los cielos Y eso es extraordinario Porque entonces Jesús ahí le dice Yo a ti te digo Que tú eres Pedro Amado sea Dios Pero en esta roca Pero en esta roca Dice Edificaré mi iglesia En esta roca Edificaré mi iglesia ¿Y qué más le dice? Y las puertas del infierno Las puertas del Hades No prevalecerán Contra mi iglesia Que estaba diciendo Jesús Que la iglesia Tiene poder Y me atrevo a decirlo Que la iglesia Es la institución Más poderosa Sobre la faz De la tierra Porque la iglesia No gobierna En los cabinetes La iglesia Gobierna Por medio Del Espíritu Santo En el corazón Del individuo Y va directo Y va al golpe Por eso La palabra de Dios Está clara Donde dice El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no Será condenado No tiene nada más Que decir Al hombre No le queda otra cosa Más que escoger O acepta O no O salvo O se condena Pero no tiene Nada más Que hacer Entonces la iglesia Tiene poder Para predicar Esta palabra Tiene poder Para reprender En esta palabra Y ese poder Está en Cristo Jesús Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Cuando se tiene Poder de lo alto Ni el diablo Ni los demonios Ni la gente Ni nada Puede detener Este evangelio Cuando se tiene La confianza en Dios Si el poder de Dios Radica en nuestro corazón Estamos seguros De lo que estamos haciendo Y aunque el infierno Mismo se ofenda Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Por eso Jesús Le dijo a sus discípulos Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Ahora quiero decirle a usted El apóstol Pedro El apóstol Pedro Hermano Cualquiera dice Mire hermano Pedro Tuvo un defecto Que Pedro Siempre fue impulsivo Algunos dicen De Pedro Pedro Siempre Fue impulsivo Porque incluso Se aventó De la barca Y caminó Sobre el agua Más sin embargo Le voy a decir algo Por lo menos Pedro lo intentó Señor Aleluya Basta alaban a Dios Todavía Amén Por lo menos Pedro lo intentó La Biblia dice Que Pedro también Negó al maestro La Biblia dice También Que Pedro Lo negó Y he oído Cantidades Predicadores Diciendo Que Pedro No sabía Lo que hacía Más sin embargo Le vengo a decir Como hombre Pasar por lo que Él estaba pasando No era fácil Pero por eso La Biblia dice Que cuando El Espíritu Santo Vino Sobre la iglesia Primitiva Ellos recibieron Poder Poder Y cuando Ellos recibieron Poder Hermanos Amados Dice que No tuvieron Temor De predicar Esa palabra Cuando salieron Envueltos De la unción Del Espíritu Santo En aquel día Muchos críticos Y murmuradores Estaban allí Y todos los críticos Empezaron a decir Esta lora Y ellos Están Están Digeriendo Vino Más sin embargo Aquel hombre Que había sido Impulsivo Aquel hombre Que había negado A su maestro Llenó Del Espíritu Santo Esta vez Les empezó A decir Eso que Ustedes Ven Eso que Ustedes Ven Es obra Hecha por aquel mismo Que ustedes Mataron En la cruz A ese Que ustedes Crucificaron En la cruz A ese Que ustedes Clavaron En la cruz Por él Es que Este milagro Se hace Por él Es que Todo esto Se hace Y ese día Dice la palabra De Dios Que creyeron Tres mil almas Al mensaje De Pedro Creyeron Tres mil almas Alabados Sea el nombre Del Señor Aleluya Gloria A Cristo Jesús Alabamos Su nombre Queridos hermanos Quiero que vaya Conmigo Al libro De los hechos Libro de los hechos Capítulo 2 Gloria a Cristo Jesús Alaben al Señor Hermanos Tenemos Tenemos victoria En Cristo A menos que El Espíritu Santo Nos pare Nosotros Vamos a parar Aleluya Alabado Dios Para siempre Hechos 2 37 Santo Santo Mire lo que hay En esta porción Amados hermanos Hechos 2 37 Mire lo que dice La palabra De Dios Al oír esto Se compugieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a los otros Apóstoles Farones Hermanos Que haremos Pedro les dijo Arrepentidos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Aleluya Que les dice El apóstol Pedro Arrepiéntanse Ustedes Arrepiéntanse Ustedes Había poder Un poder Extraordinario Que a este hombre Le hizo hablar Con de nuevo La palabra Del Señor Y fueron Tres mil almas Las que se añadieron Aquella vez Tres mil almas Alabado Dios Para siempre Aleluya Otro pasaje más Que le quiero mostrar Aquí Hechos 4 Versículo 1 al 5 Mire lo que dice La palabra de Dios Ahí Hablando ellos Al pueblo Vinieron Sobre ellos Los sacerdotes Con el jefe De la guardia Del templo Y los anuseos Resentidos Que se enseñasen Al pueblo Y anunciasen En Jesús La resurrección De entre los muertos Y les echaron mano Y los pusieron En la cárcel Hasta el día siguiente Porque era ya tarde Pero muchos De los que habían Oído La palabra Creyeron Y el número De los De los varones Era como Cinco mil Aconteció Al día siguiente Que se reunieron En Jerusalén Los gobernantes Los ancianos Y los escribas Y toda la historia Que sigue ahí Hermanos amados La palabra de Dios Dice Que todo esto Todo lo que ellos Hacían era Predicar la palabra Todo lo que ellos Hacían hermanos Era Predicar con poder Esa palabra Pero sabe ¿Quién no se gustaba De eso? ¿A quién no le gustaba Eso? ¿A quiénes? A los sacerdotes A la religión De aquella época A los escribas A los anuseos No les gustaba Y la palabra de Dios Si usted sigue leyendo Ahí dice Que ellos persistían Predicando Orando Ministrando Y haciendo Señales Y sanando Enfermos Y dice La palabra de Dios Que los volvieron Y los intimidaron Y les dijeron Queremos Que no sigan Hablando más En ese nombre Y lo que Pedro Les dice a ellos Parones Es pues necesario Que nosotros Obedezcamos A Dios Antes que a los hombres Cuando el evangelio Ha sido sembrado En tu corazón Con poder No le tienes miedo No le tienes miedo A nada No le tienes miedo A nadie No le tienes miedo Ni siquiera A los rumores Que se ven Hoy nosotros Que lejos Que lejos están Levantado Con Cristo Se ha levantado Pero como está Este tiempo Hermanos Tan terrible Alabado sea El nombre Del Señor Que los templos Descierran Por el virus Oiga Cristo va a venir Santo Dios Aleluya Santo 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 Alaben a Dios Hermano Es por eso Que este evangelio Debe predicarse Con poder Debe enseñarse Con poder Aleluya Porque hermanos Cuando Cuando el evangelio Se anuncia Con poder Se rompen Las cadenas Se quiebran Los muros Se parte Toda maldición Del diablo Oiga Cuanta gente Muchas veces Viene al culto Y trae maldiciones Encima Trae malas Malas actitudes Malos pensamientos Malos hábitos Y lo que necesita La iglesia Es una palabra Con poder Para que quiebre Los yugos Y pueda ser Pueda salir Liberado En el nombre De Cristo Jesús Santo 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 La iglesia Tiene poder Para predicar La iglesia No se basa En libros La iglesia No se basa En hermanos Escritos En pequeños Pensamientos De hombres La iglesia Tiene un libro Que le da respaldo La iglesia Tiene la palabra De Dios Como testimonio Puro La iglesia Hermanos Tiene la voz De Dios Grabada en páginas Para que podamos Caminar Para que podamos Pegar los pasos Firmes En el nombre De Cristo Jesús Y a su nombre Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Mire dice La palabra De Dios 4.9 Hecho 4.9 Mire lo que dice La palabra De Dios Ahí Santo 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 Abra su Biblia Puesto que Mire lo que dice Puesto que Hoy se nos interroga Cerca del beneficio Hecho a un hombre Enfermo De que manera Este haya sido sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificasteis Y a quien Dios Resucitó De los muertos Por el Este hombre Está en vuestra Presencia Sano Este Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser Cabeza Del ángulo Quien es Vuestra cabeza Cristo Quien es Mi cabeza Quien es Vuestra cabeza Cristo Cristo Por eso La iglesia No puede Perder batalla Porque Su cabeza Es Cristo Oh Bendito Sea el nombre Del Señor Bendito La iglesia No pierde nada Porque La cabeza Es Cristo La cabeza Es Cristo Alabado Sea el nombre De nuestro Dios La iglesia Tiene poder Para predicar Este evangelio Dígale al impío Dígale al impío Que Dios lo ama Pero también Dígale que si no Se arrepiente Y ya está Condenado Porque la palabra De Dios No lo dice De otra forma No lo dice De otra manera La palabra De Dios Lo establece El que creyera Y fuera bautizado Dice Será salvo Más el que no Será condenado La palabra De Dios Dice en San Juan Trac 17 Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él Pero los hombres Toman la determinación De seguirlo O dejarlo Toman la determinación De obedecer Su palabra O menospreciar Su palabra Bendito sea El nombre del Señor La segunda cosa Que quiero que sepas Como una iglesia Que ejerce poder Es lo que Cristo Le dice a la iglesia Allá mismo Donde leímos Quiero que usted Se empape Viendo esta palabra Y dice En el versículo 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios ¿Cuáles son esas señales? En mi nombre Echarán fuera Demonios ¿Cuántos creen Que la iglesia Tiene poder Para arrestar Para contrarrestar Esos seres Despreciables Del infierno Que solo han venido Hermanos Para perturbar La mente De los hombres La mente De los jóvenes La mente De las mujeres La mente De todo mundo Pero la iglesia Tiene poder Para arrestar Estas sed Estas potestades De las tinieblas Aleluya Pero llegamos En los tiempos Hermanos Crueles Crueles Y despiadados Para la iglesia Donde los demonios Se meten Donde los demonios Entran a la misma Congregación Y muchas veces Hasta se paran En los altares Y muchas veces Hasta cantan En el coro Y muchas veces Hasta son los secretarios De la iglesia Y muchas veces Hermanos Son Las personas A quienes La iglesia Tiene que seguir Pero Hermano amado Están siendo Manipulados Por seres Despreciables Del infierno La Biblia dice Hermanos Que la existencia De los demonios Es real Usted no puede Ignorar Que en nuestro Tiempo A nuestro alrededor Hay una masa Hay una Hay una Atmosfera Demoníaca Que nos rodea Que nos persigue Que nos seduce Hay una Hay una atmósfera Hermanos Que han contaminado Hasta los que están Sentados En el gabinete Presidencial Bendito sea Dios Y la Biblia Habla de demonios De los más chiquitos Hasta los de más Alto rango Pero que son Seres De maldad Que habitan En las tinieblas Para perturbar La vida De los que hoy Seguimos al Señor Pero quiero decirle Que la iglesia Tiene poder Aleluya Lo que la iglesia Tiene que hacer Es abrir Los ojos Espirituales Lo que la iglesia Tiene que hacer Es abrir Su corazón Y dejarse usar Por el Espíritu Santo Para que a través Del Espíritu Se pueda descubrir Quien está Al otro lado De la pantalla Aleluya Aleluya Santo Dios Santo 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 Hoy estaba hermano Pensando en esto Yo decía Señor Es tiempo Que nosotros Nos levantemos Y sabe Como están Las cosas Hoy Los pastores En el área Muchas veces No quieren No quieren Que se les predique De esto Porque la mayoría De las veces Que ellos tienen En la iglesia Gente Que camina En demoniar Pero si este evangelio Se va a entregar Con poder Que sea Desde allá Porque así Como Dios Es real El diablo También es real Quiero que lo sepa Pablo dijo No ignoréis Las maquinaciones Del diablo Santo 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 Oh Bendito Sea el nombre De nuestro Dios Aleluya Señor Aleluya La iglesia No puede Ignorar Que el diablo Muchas veces Está operando En la vida De las familias En la vida De los demás Y la iglesia Sufre daños Pero la iglesia Tiene que despertar En el poder Del Espíritu Santo Yo recuerdo Hace como Algunos Diez O once Años Cuando yo Empiezo El ministerio Acá en West Palm Beach Estuve orando Por un hombre Que tenía Hermanos Una enfermedad Que los médicos Le habían dicho Que eso no tenía Cura Y que ellos No encontraban Razones Algunas Yo le dije A ese varón Mire Lo que los médicos No pueden curar Dios Lo cura Aleluya Lo que tenemos Que hacer Es someternos A su voluntad Y dejar Que el Espíritu Santo Venga Y empiece A tratarlo Porque lo que usted Tiene No proviene De ninguna Naturaleza humana Hermanos Nos metimos En una búsqueda Total Con clamor Y lágrimas Porque aquello Era terrible Aquello Era despiarado Aquello hermano Era doloroso Para aquel varón Mas sin embargo En el último Día Que teníamos De ayuno Yo le dije A él Mire varón Usted quédese Aquí Yo me voy A la casa Yo tengo Que ir a darme Un baño Porque tengo Que predicar Por la tarde Usted quédese Y yo regreso Luego Y cuando yo regreso Aquel hombre Estaba estirado En el piso Y dijo Pastor Yo fui a hacer Del baño Y lo que fui a hacer Del baño Usted no le interesa Saber Pero sabe Una de las cosas El hombre Había sido liberado Y lo que él Estaba diciendo Era que hay Un Dios Que tiene poder Gracias Y en los Primeros Años Del ministerio Apenas Me habían ungido Como pastor En la iglesia Y había un muchacho Que empezó A decir De la noche A la mañana Yo me voy Para México Y 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 hermanos Amados No puede ser Que de hoy A mañana Sin ninguna Razón Un hombre Este pensando En viajar Y cuando yo Le pregunto Algo tiene usted Pendiente Y me dice No, no, no No quiero hablar Con nadie Yo solo sé Que mañana Me voy Pero varones Hay que comprar El boleto No le hace Me voy En el bus O me voy Caminando Pero me voy Mire que grande Estaba ese diablo Y estábamos En eso Estábamos En eso Habíamos invitado Un predicador Y estaba predicando En la iglesia Cuando de repente Siento a mi lado Cae aquello Como piedra Desplomado Como piedra Con la lengua Hasta afuera Y los ojos Blancos Y aquello Estaba siendo Muy feo Y empezamos A orar Yo recuerdo Que aquel varón Que estaba En el mensaje Dijo Que el mensaje Estaba siendo Interrumpido Y empezó A decirle Le preguntó El nombre Y le dijo ¿Cómo te llamas? Y el hombre Le dijo Yo me llamo Lorenzo Y dice Él Ya está libre Y estábamos Oye La palabra Cuando otra vez Cae como piedra Y la misma reacción Y le digo yo A los hermanos Hermanos Agarren ese hombre Lléveno En la parte De atrás Y allá Le vamos a sacar Ese diablo Que trae encima Empezamos A orar Empezamos A reprender Al diablo En el nombre De Jesús Hermano Amado Aquello Sonaba Feo Como Perro Hasta que el hombre Quedó libre Cuando quedó libre Sabe que hizo Y sabe que me dijo Lo que pasa Dijo Es que yo tengo Un dinero en México Mucho dinero Y apenas Dijo Estoy pensando En ir a México Y emprender un negocio Y le digo Pero varón Que es lo que vas a vender Y me dijo Ahora es el tiempo Para emprender un negocio Voy a poner Una cervecería En el pueblo Donde yo vivo El diablo Y le digo Ay al varón Mira No tiene nada más Que hacer eso Porque Cristo Te salvó El te salvó El te limpió Y sabe El Ese hombre Para la gloria De Dios Siguió todavía Perseverando Hasta el día de hoy Está en México Le sirve a Dios Está con su familia Y le quiero decir esto La iglesia Tiene poder La palabra de Dios Dice Y estas señales Seguirán a los que Creen en mi nombre Que dice Echarán fuera ¿O qué? Demonios Oiga hermano Nunca ignore Ustedes Las maquinaciones Del diablo Que el Señor Lo reprenda Pero la Biblia dice Vamos al libro De los hechos Aleluya No sé si usted Tiene tiempo 512 Hechos 512 Mire lo que dice Dice Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico De Salomón De los demás Ninguno Ninguno Se atrevía A juntarse Con ellos Mas el pueblo Los alababa Grandemente Y los que creían En el Señor Aumentaban Más Gran número Así de hombres Como de mujeres Tanto que sacaban Los enfermos A las calles Y los ponían En las camas Y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese sobre Alguno de ellos Y aún De las ciudades Vecinas Muchos venían A Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados De espíritus Inmundos Y todos Eran Sanados Que clase De iglesia Fundó Cristo Una iglesia Con poder Una iglesia De Unción Amado hermano En los tiempos Que me ha tocado Vivir En este país Es triste Pero Vemos templos Grandes Y vacíos Hasta con letras De oro Donde dice La fresca Unción Y de unción No hay nada Templo Donde dice Santidad Jehová Y de santidad No hay nada Tempros Enormes Que por fuera Dice Se vende Porque para Los tiempos De hoy La iglesia Es una iglesia Que se ha conformado Y se ha quedado Hermanos En un sistema Demasiado Conformista Pero es tiempo De creer Es tiempo De decirle Al diablo Que tiene que Soltar Todo lo que Ha agarrado La palabra De Dios Dice que la iglesia Tiene poder Para reprender Demonios Si no Echenle un vistazo A la Biblia La Biblia Dice que había Un hombre Que estaba Poseído Por espíritus Inmundos La Biblia Habla de un hombre Que rompía Las cadenas Lo amarraban Con grillos Y con cadenas Así mismo Él se soltaba Dormía En los sepulcros Ese no era Buena gente Hermanos Pero lo que Tenía En él Era fuerte Más sin embargo Cuando vio A Jesús Se tiró A sus pies Y el demonio Mismo Le habló A Jesús Y le dijo Que tienes Conmigo Así que No me diga Usted Que no hay Demonios El que no ve Los demonios Es porque Está muy Amigable Con ellos El que no ve Los demonios Es porque Está muy Pegado Con ellos Que se ha hecho Inmune A la situación Que ya no Ya no Ya no Hermano Empieza a conocer Ya no Percibe Que es lo que hay Se ha acostumbrado Tanto Que lo que Dice Que es Lo que dice Que hace un demonio Ahora le dice Que es unción Alabado Dios Para siempre Oh si Bendito sea El nombre del Señor Gloria 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 a Cristo Gloria a Cristo Jesús Hay poder En Cristo Hermano Amado La sangre De Cristo Tiene poder Bendito sea El nombre De Dios Esto está Tremendo Amado Esto es capítulo 8 Hermanos Gloria a su nombre Señor Esto es 8 Versículo 9 Miren lo que dice Pero había un hombre Llamado Simón Oiga Que antes ejercía La magia En aquella ciudad Y había engañado A la gente De Samaria Que había hecho Los había engañado Haciéndose pasar Por algún grande A este Oían atentos Todos Desde el más Pequeño Hasta el más Grande Diciendo Este es el Gran poder De Dios Díganle que está A su lado No había discernimiento Aleluya No había discernimiento Por eso dice Que los más viejos Estaban ahí Escuchándole Los niños Estaban ahí Escuchándole Porque es que En la casa De Dios Los viejos No quieren oír Porque es que En la casa De Dios Los niños A jugar Llegan En vez de Oír Palabras Pero porque A este Señor Le estaban Oriendo Bien Porque era un hombre Que hacía Malabares Hermano Cuando la iglesia Pierde el conocimiento Del poder La iglesia La iglesia Ya no vive En el poder De Dios Entonces Es por eso Que hay que Traer hermanos Payasos Para que la gente Se entretenga Y dice Que hoy hay Payasos Con unción Que Dios Resprende al diablo El nombre De Jesús Es poder Pero la gente Muchas veces Busca el entretenimiento Hoy vemos Los templos Hermanos Que ya no tienen Presencia De Dios Y como la gloria De Dios Se ha apartado De la casa Hermanos Hay que poner Una gloria Invitada Hay que ponerle Humo A la iglesia Hay que ponerle Luces de colores Porque presencia Ya no hay Lo que hay Hermanos Es entretenimiento Oh cuantos Alaban a Dios Todavía Santo 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 No había Descendimiento No había Descendimiento No había Descendimiento Pero diga conmigo Hasta que llegó Pedro Pedro Casi el Señor No había Descendimiento Hasta que llegó El Espíritu Santo Hasta que llegó El hombre de Dios Hasta que llegó El cielo Hasta que llegó El Espíritu Entonces hubo Discernimiento Santo Mira 8 a 18 Que es lo que dice Aleluya Cuando vio Simón Cuando vio Simón Oiga Esto si está tremendo Cuando vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba El Espíritu Santo Les ofreció Dinero Que diría Simón Que diría Simón Con esto yo hago Más plata Porque esto se ve Más real Oiga Y dice la Biblia Que ya estaba Entre los hermanos Aleluya Cuidado Dice la Biblia Que él ya se sentaba En el culto Dice la Biblia Que él ya cantaba Dice la Biblia Que él Ya había recibido La palabra Pero no se había convertido Todavía estaba El temor Adentro de él Pero la Biblia Dice Que llegó Pedro Lleno del Espíritu Santo Cuando él Empezó a ver esto Aleluya Aleluya Hay poder En el nombre de Jesús Diciendo Dice Dame también A mí este poder Para que cualquiera A quien yo Impusiere las manos Reciba al Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se obtiene Con dinero Aleluya Santo sea Dios Vaya hacia su nombre Aleluya Gracias Señor Cuando no hay Desarmamiento El diablo Dentro de la misma iglesia Engaña Aleluya Que dice la Biblia Acerca del diablo Dice que el mismo Se viste de ángel de luz Bendito Dios Gracias Señor Bendito Pero hermano Esta iglesia Bendito Dios No ha sido engañada Desde que se fundó Aleluya Porque se han dejado Usar por el Espíritu Porque desde el día Que recibieron la abusión No se dejaron Engañar Asimismo Alfa y Omega También No se deje engañar Persista en aquello Que ha creído Persista en aquello Que ha creído Persista en aquello Que ha creído Que no venga el diablo A quitarle La visión Que no venga el diablo A entretenerlo Persista Gloria a Cristo Jesús Mire lo que dice Hechos 13 Aleluya Gloria a Jesús Hermanos vienen Desde Virginia Aleluya Vienen de lejos ¿Verdad? Pero no se van hoy Aleluya 13.5 Mire lo que dice La palabra de Dios Ahí Santo, santo, santo Alabado Dios Para siempre Y llegados A Salamina Anunciaban La palabra de Dios En las sinagogas De los judíos Tenían también A Juan De ayudante Y habiendo Atravesado Toda la isla Toda la isla Hasta papos Hallaron a cierto Mago falso Profeta judío Llamado Bar Jesús Que estaba Con el procónsul Sergio Pablo Barón prudente Este Llamando A Bernabéu A Saulo Deseaba oír Que deseaba oír La palabra De Dios Pero le resistía ¿A quién? ¡Ahhh! Santo es el Señor Le resistía El limas El mago Pues así Se traduce Su nombre Procurando Apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también Es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él Los ojos Dijo Lleno de todo Engaño Y de toda Maldad Hijo del Diablo Enemigo De toda Justicia No cesarán De trastornar Los caminos Santos Rectos Del Señor Ahora pues Aquí la mano Del Señor Está contra ti Y serás ciego Y no verás El sol Y por Y por algún Tiempo E inmediatamente Cayeron Sobre él Oscuridad Y tinieron Y andando Alrededor Buscaba Quien Le condujese De la mano Entonces El procónsul Viendo Lo que había sucedido Creyó Maravillado De La doctrina Del Señor Aleluya 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 Hay poderes Jesús Dios es grande Dios es grande Dios es grande Que había En Pablo Discernimiento Pudo entender Que detrás De todo Había algo Gracias Señor Lo reprendió Lo ató Le decretó Un juicio Y aquel hombre Recibió la palabra Con temor Aleluya Es que eso Lo hace Dios Hermano Eso lo hace Dios Pero en los tiempos Que hoy Estamos viviendo Hermanos Parémonos Firmes Amén Parémonos Firmes Amén Aleluya El diablo El diablo Mismo Ha querido Muchas veces Apartarte La verdad Del oído Del pueblo Pero no De mal Siga creyendo Siga 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 Predicando Siga enseñando Aleluya Porque lo que viene Es grande Aleluya Otra cosa La tercera cosa Que quiero que sepa Que la iglesia Debe ministrar Con poder Es la sanidad A los enfermos Aquí todavía Creen en sanidad Amén Aleluya Hermano La sanidad De los enfermos Eso es Hermanos Básico Eso es básico Eso es Único Para la iglesia En Cristo Jesús Como decíamos Al principio Lo que no pudo Hacer el médico Lo que no pudo Hacer el chamán Lo hizo Cristo Bendito sea el nombre Del Señor En aquellos tiempos Pablo ministraba En las iglesias Sanidad A los enfermos Quiero que sepa Que la iglesia Hizo un milagro Eminente En el capítulo En el capítulo 3 De los hechos El personaje Era un cojo Un paralítico Una persona Que estaba Lisiada Y no podía Caminar Y se sentaba En el templo A pedir Que pedía Limosna Sin embargo Ese día Corrió con Bastante Facilidad Porque dice Que extendió Su mano Y le dijo A los apóstoles Pedro y Juan Que iban al templo A orar Les pidió Una limosna Y Pedro Le dice Mira Yo no traigo Oro Tampoco Traigo Plata Pero lo que tengo Hasta el hoy Que tenía Pedro En el nombre De Jesús Dijo Levántate Y anda La Biblia dice Que aquel hombre Se enderezó Y entró Delante de ellos En el templo Y saltaba Y adoraba A Dios ¿Cuántos aquí Han recibido Un milagro? ¿Cuántos aquí Han recibido Un milagro? ¿Cuántos aquí Creen que su vida Es un milagro? Su vida Es un milagro Mi vida Es un milagro Yo sé Lo que es Tener hermano Una pistola En la cabeza Y diciéndote Te vas a morir Pero sabe una cosa Mi vida Es un milagro Entonces quiero decirle Que la iglesia Tiene poder Para ministrar Enfermos Para sanar Enfermos Para echar Fuera demonios Para predicar Con poder La suegra De Pedro Tenía una fiebre Y que la sanó Cristo La suegra De Pedro Estaba acostada En cama Llegó Cristo Y la sanó Había un hombre Dice la Biblia Que estaba Hermano En el estanque En el estanque Esperando que el agua Se moviera Pero cada vez que él Quería meterse al agua Otro iba antes que él Porque él era Inválido Él no podía Por sí mismo Abalanzarse al agua ¿Y quién lo sanó? Cristo La palabra de Dios Dice también Que en aquellos días Se aglomeraba La gente En una casa Y Jesús Estaba sanando Enfermos Y era tanta La gente Que llegó Aquella Aquella hora Y empezaron Hermanos A entrar Y unos podían Y otros no podían Unos entraban Y otros Se quedaban En las puertas Pero querían Ser sanados La Biblia dice Que habían unos hombres Que llevaban Cargando con ellos Un enfermo Mire Si uno solo No puede entrar ¿Cómo entran cuatro? Cargando otro Si uno solo No puede entrar ¿Cómo quiere entrar Cuatro personas Con uno Encima Porque el que llevaban Lo llevaban cargado Y no podían Entrar Pero la Biblia Dice Que aquellos Hombres Creyeron Aleluya Muchas veces Tú no vas a ser Sano por tu propia Fe Pero por la fe De otro Por la fe Del que ora Por ti Por la fe Del que te invitó Al culto Por la fe Del que te trajo Por la fe Del que te dio Una invitación Tú no vas a ser Salvo Porque Porque hayas Querido venir Porque alguien Se acordó De ti Y te dijo Vamos Vamos a escuchar La palabra Escucha esto Pues aquellos Que llevaban cargados Ese enfermo ¿Sabe qué hicieron? Se subieron Al techo Rompieron El techo Y empezaron A meter Al enfermo Por arriba Del techo Miren Algo Algo Tenía que pasar Algo Tenía que pasar En esto Y quiero Que note Algo Porque había sido Difícil Llevar cargando Un enfermo Tal vez Tal vez Unas 100 millas De camino Pero era Mucho más Difícil Volverlo A cargar De regreso Así que Alguien De los cuatro Diría Un momento Yo No lo vuelvo A cargar Este hombre Lo trajimos Para que se sane Y se va a sanar Pero yo No lo vuelvo A cargar O por el techo O por debajo De la tierra Pero de que lo metemos De que Jesús Tiene que hacer algo Lo va a hacer Lo metieron Por el techo Y al rato Sabe el hombre Caminando Aparte Perdonado De pecados Cuanto alaban A Dios Es tiempo Hermanos De orar Por los enfermos Ores por los enfermos Ores por los enfermos Si le piden Que vaya a orar A la casa Y el pastor No puede ir Vaya usted La iglesia Tiene poder Y la iglesia No es un salón De cuatro paredes La iglesia Somos nosotros La iglesia No es una 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 casa De cuatro paredes La iglesia Es el cuerpo De Cristo El pueblo Una asamblea Que se reúne Para darle culto A nuestro Dios Esa es la iglesia Cuando Cristo Levante a su pueblo Cuando Cristo Venga por su iglesia Hermano No va a levantarse El salón Va a levantar Las almas Que han estado Confiadas en él Y que han estado Velando en él Y que han estado Perseverando Porque si algo Dice la palabra Que el que persevera Hasta el fin Este será salvo Póngase de pie En esta noche Quiero decirle Con esto terminamos Pero quiero decirle Que la iglesia Tiene poder En Cristo La iglesia Tiene poder Y la iglesia Está en victoria En Cristo Jesús La iglesia No es un club social No es un lugar Para venir Al entretenimiento Ni para ser amigos No La iglesia Es un lugar De consagración De presentarse Delante de Dios Y darle alabanza Así que en esta noche Yo quiero hacer una oración Por esta palabra Y quiero Motivar A los A los hermanos A los hermanos Que sirven En este lugar ¡Gracias!